Géminis, del 16 al 30 de septiembre, ese horóscopo, por favor, no es que Géminis sea del 16 al 30 de septiembre, lo aclaro, porque me ha pasado cada cosa, la emperatriz, hablamos de amor, dinero, trabajo, la situación económica mejora, eres una reina, pero también tienes un carácter, Géminis, ay Dios mío, Géminis, un carácter bastante fuerte, cuando estás amada, eres una reina, pero cuando te das por ogro, reina, cambias a, o sea, como, bueno, como líder, olvídate, chévere, pero cuando estás amarga, Dios mío, cortas todo, que te va, parece que alguien, te vas a enterar de la muerte de alguien, o no vas a querer saber nada con una mujer mayor, con una mujer mayor, solitaria, muy intuitiva, una mujer que es un poco muy celosa, problemática, y es alguien del entorno que te incomoda, y eso te hace hasta la cólera, te hace crear milis, en algunos casos, y en otros casos también, te diría, como que es clasista, como que se cree más que uno, y eso te fastidia, te incomoda, estás cansada de toda esa gente que te rodea de tu entorno, sin embargo, tú vas a brillar con luz propia, tu oportunidad, y te va a quitar la oportunidad de ser feliz, y de formar una familia, Géminis, los que están solos, los que tienen pareja, ya sea la suegra, esto, o la suegra, esto, tú vas a salir adelante con tu familia, ya, vas a formar, te veo la mejor etapa de tu vida, los solteros formalizan su relación, comienzan a formar, los casados, es una etapa de que va a pasar una mejor etapa de la relación, a pesar de la falta de tiempo, es una mejor calidad de vida, el amor fluye con luz propia, hay mucho amor, es como que si te hubieras hecho un endulzamiento, un amarre de amor, como quien dice, ese lado de ahí, y que la cosa fluye, tanto a nivel de amor, de sentimientos, de corazón, del alma, la pasión, fluye, este, Tauro, este, diga Géminis, mira, nuevamente, Géminis, yo hablo acá de Géminis, y Tauro se me viene a la cabeza, ¿quién de ustedes está con Tauro? Tauro, alguien de Géminis, nuevamente me dice que fluye, ¿qué recuerdas de Tauro Géminis? Me dice, mira, estoy justo, ¿estás esperando que te haga un buen sexo? Que estés una buena apasionada, o estás esperando un dinerito de alguien de Tauro, no sé, algo ahí me dice, ahora sí, y que te da una tranquilidad económica, el Consejo de Los Ángeles me dice que a mí, que viene, no te preocupes tanto, relájate, el trabajo se te va a dar como tú quieres, viene triunfo para ti.